...y hemos elaborado los celidarios. Incerramos a presentar qué son los celidarios, dónde viven las partes, las características, algunos ejemplos, curiosidades, imágenes y páginas que hemos visitado. ¿Qué son los celidarios? Los celidarios son animales investigados sin protección corporal. Los celidarios presentan simetría radiada, los celidarios agrupan alrededor de mil especies de animales relativamente simples, son carnívoros y tienen células urticantes que les sirven para defenderse. ¿Dónde viven los celidarios? Los celidarios viven en ambientes acuáticos, la gran mayoría marinos, y estos incluyen merusas, corales, demonios de mar, hilos y calaveras. Algunos que me fijan son los sustratos, se llaman polipos, y otros viven vida libre del agua, como las merusas. Estas son las partes de los celidarios. Este es un polipo que tiene la boca, los tentáculos, el ectodermo, el endodermo, la mesoroconea y la cavidad gastrovascular. Y aquí, como veis, las rocas se obtienen las mismas partes, pero que tiene la boca hacia abajo, pero en cambio el polipo la tiene hacia arriba porque no la pertiene hacia abajo porque está pegada a las rocas. Los polipos tienen una forma de saco y cuentan con un orificio en la parte superior que les sirve de boca rodeado. Rodeado de varios tentáculos, los polipos no se mueven y viven fijos a las rocas. Algunos se reúnen en grupos o colonias formados por muchos polipos, cada uno de los cuales realiza un trabajo. Las piedras de agua dulce, las anémonas de mar o los polipos son polipos. Las merusas, en cambio, flotan y nadan en el agua. Tienen forma de sombrilla y cuentan con una boca situada en la parte superior y varios tentáculos que la ofrecen hacia abajo como flecos. Su cuerpo es blando y de aspecto gelatinoso. Los animales, estos son los animales que es la lengua de mar, la ortiga de mar, la lengua de la fresa, el cerián todo grande, la corona de ropa, la corona de muro, la madrépora mediterránea, la medusa lumín, la medusa aurelia, la medusa luna, el tomate marino y el zonantus. Curiosidades. La simulación de las medusas. Son varias traducciones de la simulación de las medusas en nuestros maíz en los últimos años. La sobrepesca, la contaminación de las aguas, las sequías y las corrientes volviles. Aquí tenemos una foto de una medusa, otra de una limona, una de un corral, una de una drécpora, una de un tomate marino, una de un zonantus. Y aquí tenéis las páginas que hemos listado. Las fotocopias de los medarios, la Wikipedia, los medarios de la Spurapedia, los medarios de la Malimania, los medarios de la Asturnatura y los medarios de la Pobreza. Y esperamos que os haya gustado.